Después de 75 partidos con la mayor, después de 32 goles y 3 mundiales, hubo uno que dijo, yo con la selección, hasta acá llegué. Se terminó el amor. Diego Rusiti, contanos. Exactamente. Y el que lo contó en el programa de Fox 90 minutos fue Gonzalo Higuaín, el delantero argentino de 31 años que hoy está en el fútbol inglés. Dijo que se terminó su ciclo en el seleccionado argentino. Sí, que lo llamó Scaloni y le dijo, gracias, Leonel, pero yo hasta acá llegué. Claro, ya está. Y además, fíjate, Fede, que agrega para alegría de muchos, y esto en referencia a todo lo que se ha gestado alrededor de Higuaín, y no tanto para otros, ¿sí? Lo cierto es que ya deja de jugar en el seleccionado argentino Pipita Higuaín para dedicarse, recordemos que fue papá hace poquito, y que por lo tanto la idea o la cabeza y los objetivos para el delantero del Chelsea ya son otros. Respetamos la decisión. Diego, gracias. Gracias. Gracias.